hola chicas y chicos cómo están hace tiempo que no le doy mantenimiento a este espacio mantenimiento de jardinería sería muy interesante que un jardinero viniera a arreglar mi mi espacio pequeño de jardín pero me gusta hacerlo yo sola esto esto lo hago yo porque estoy más en contacto con las plantas esta es la naranja aquí está la naranja de mi mamá va muy bonita tengo que hacerles algunas cosas y aquí tengo todos mis aditamentos para jardinería por acá tengo otros tantos esta planta necesita mucho mantenimiento y elevarla elevar sus ramas bueno esta es pues un poco de tierrita un poco de tierra bueno ahí está veamos por donde empiezo por donde empiezo a ver si no me queda bien a ver si no me queda bien a ver si no me queda bien o mi mamá me queda importante tener yes no me queda bien no me queda bien abono algunas plantas y les pongo o los frutores que son estas varitas si el arbolito es muy alto ya lo que hago es agarrar dos varas las uno aquí así y queda más larga así como esta y la uno con cinta que es muy resistente bien voy a traerme para acá una maceta de orquídea voy a empezar a darle mantenimiento a esta orquídea vean qué bonita esta orquídea me da un aroma a la flor da un aroma de vainilla vean qué bonita y tiene un aroma de vainilla yo desde que estoy aquí sentada hace un buen rato me doy cuenta que percibo un aroma de vainilla por supuesto es ella huele rico bien y aquí está su semilla aquí está no sé qué voy a hacer con ella no lo sé pero ahí la voy a dejar hasta que seque y caiga aquí mismo en el sustrato a ver qué pasa bien lo que voy a hacer es cortar únicamente las varas florales viejitas las más antiguas y la dejo ahí mismo en el sustrato había otra no es esta es esta y no no se ha secado por supuesto porque tiene semilla vean qué bonita así retiro para que la vean bien está muy llenita muy bonita y con su aroma de vainilla y bueno esto creo que fue lo único y removerle un poquitín la tierra creo que le va a hacer bien bueno el sustrato más que nada el sustrato removérselo así ya tiene por acá otro otro hijito aquí uno más por aquí en el centro uno más son tres cuatro son cuatro hijitos sí cuatro eso es muy bueno nos asegura flores para la siguiente temporada ahí está no veo necesidad de ponerle más sustrato hasta ahí todo va bien entonces vamos con la otra esta es una zapatilla de dama y voy a quitarle también los brotes secos más bien las varas florales secas que tiene por aquí este ya se llenó también esta planta es una maleza pero no se la quiero quitar porque se ve bonita y no creo que estorbe se ve bonita adornar ahí se queda veamos voy por allá porque está muy grande aquí está es otra zapatilla de dama a mí me gustaría ya cambiarla de de maceta porque ya está la veo un tanto apretada pero voy a quitarle las hojas que están maltratadas o que veo en mal estado o que veo en mal estado como esta todas las hojas de guay ahora la retiro a su lugar 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 esta una mas que le voy a borrar ahora mismo esta tambien ahi esta y esta bien ahi esta y esta a su lugar me falta una no me falta la de déjeme ver con cual sigo con esta y esta que es una planta de jade y y una suculenta ahora les cuento que le pasó les voy a acercar mas asi les acerco mas a esta bien esta planta de jade esta muy bonita pero estuvo mucho tiempo expuesta al sol y y se ha puesto rojiza y se ha puesto rojiza o quizas tambien es la el efecto de que ya esta muy cerca el otoño no entonces aqui una suculenta muy bonita pero se la habian comido las orugas entonces le quite todas las hojas que estaban dañadas dañadas y ya llevan nuevos brotes vean ahi estan los nuevos brotes ahi estan entonces eso quiere decir que ya se esta recuperando veo que tiene poca tierra le voy a poner un poco mas aqui aqui la tengo traje un poco de sustrato de tierra para las macetas y se la voy a poner con una palita una lucha y se la voy a poner con una palita y y aqui y que se reponga y que termine de reponerse y después de esto parece que va a llover aquí en el sustrato me encontré una plantita muy bonita la voy a dejar aquí mismo para que haga lo que pueda ahí la pongo un poco más hola, ¿cómo están? buenas tardes ¿cómo están? muy bien aquí dándole mantenimiento a las plantas yo soy la mamá de Diego hola, ¿cómo están? hola, ¿cómo están? soy su hermana mucho gusto estoy dándole mantenimiento porque esta ya se había puesto fea pero tiene bastantes plantitas sí bonitas están les di mantenimiento les estoy dando mantenimiento hoy porque que ya tenía varios meses varios días muy bien chicas continuamos ya está esto ya tiene el sustrato que necesitaba para aquí aquí me estoy encontrando muchas plantitas se lo pongo por aquí ya después veo qué plantas son seguro son calanchoe que son tan resistentes ¿no? ahí está listo ya está ahí está ahí está ahora vean tengo que arreglar un una naranja vengan para este lado estoy por allá esta es la naranja pero ahorita solo es una varita solo es una varita muy larga este no lo quiero cortar a ver un poquito más abajo esta planta no la quiero cortar es una planta muy bonita de una flor azul es una planta silvestre pero bueno si trajera jardinero si la cortaría pero yo no la corto porque todas las plantas son bonitas aquí le voy a poner un cincho muy pequeño para sujetar la vara lo que es el tutor lo que es el tutor leve no muy apretado y aquí arriba igual tiene unas espinas muy largas veamos de que larga así de largas son las espinas del naranjo entonces tengo que ser muy cuidadosa no son muy duras todavía son flexibles ahí está listo ya quedó ya quedó ahora si vienen los vientos y pueden moverla cuanto quieran no le van a hacer daño porque ya está sujeta aquí ya lleva un ratoño más aquí ya está va muy bonita quizás le ponga otro aquí 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 casi en la parte superior para que no se mueva tanto ahí está no muy apretada así listo listo ahora venganse vamos con la guayaba porque bueno ya les había dicho que tengo que que reemplazar este árbol por otro por otro por una guayaba joven que nos va a dar fruto y también le voy a poner su tutor por aquí si lo alcanzan a ver un poco más creo que ahí está aquí está la guayaba joven la plantea hace muy poco tiempo veamos cómo puedo hacer esto está un poco incómodo el lugar no se ve solo se ve mi sombrero o si si se ve bueno la quinta esta es la guayaba jovencita ahí está y saco este tutor que era muy pequeño entonces ahora voy a poner este tutor grande aquí a un lado de ella justamente y voy a poner esto en tu tos sujetándola a ver si tengo uno chico, si no voy a tener que usar uno grande este grande y el excelente se lo corto estos hinchos se tienen que cambiar cada dos meses más o menos ya quedó así y conforme va creciendo lo voy a ir sujetando ahora tengo que arreglar este este arete que está muy colgado pero eso ya será en otra parte muy bien chicos y chicas cuídense mucho y espero que les guste el contenido de mi canal denle like suscríbanse adiós y y